Aplausos Bueno, casi siempre se dice Que se acabó la fiesta, ¿verdad? Se acabó lo que quedaba, ¿verdad? Pero vamos a llamar a Jato Lindo Vamos a llamar a Jato Lindo A Rocky Y a todos los muchachos Para terminar con ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! A pieza, la fiesta, 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 la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!